Muy buenas a todos, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Terraria Bueno, ya he averiguado algunas cosillas, por ejemplo el tema de los altares, macho No los podía romper porque se rompen con el martillo, ¿vale? Y ha comprobado que con el martillo de madera me sirve perfectamente Así que nada, he roto uno, ¿vale? para comprobarlo Y me ha caído esta pistola, ¿vale? Así que incluso a lo mejor ahora le podemos sacar algún partido, ¿no? En cuanto al zombie banner ese, también me ha caído por ahí Pero lo vamos a dejar aquí con los demás banners Esto los vamos a dejar aquí por el momento, ya los venderemos cuando me haga falta Y tengo alguna que otra vértebra, pero vamos, no lo voy a dejar porque lo usaremos ahora Entonces nada, vamos a crear un par de ojos de Cthulhu para enfrentarnos por la noche a ellos Y poder farmar materiales y luego también a enfrentarnos al segundo boss A ver qué tal se nos da Es muy probable que muramos, no sé por qué tengo la sensación Pero lo comprobaremos Lo comprobaremos Así que nada, vamos del tirón A ver si conseguimos llegar... Uy, vaya hostia que me he dado, chaval A ver si conseguimos llegar lo más rápido posible Y yo creo que con un poco de suerte le ganamos fácilmente, ¿no? También me compré una cosa, que es esta hucha, hucha cerdo Es como un inventario que sacas aparte Por ejemplo, si te quedas sin hueco, pues apoyas en algún sitio la hucha La abres y es como un baúl que te puede llevar contigo, ¿no? Con las cosas dentro Entonces es bastante interesante Perdón, aparte de la hucha Tenemos luego una caja fuerte El cual tiene mayor espacio, me parece No estoy muy seguro Pero sí, creo que es así Y nada, aparte de eso, pues Quería enseñaros el tema de crear objetos de invocación Simplemente necesitamos un altar del Crimson Que lo tenemos ya por aquí cerca Y una vez que hayamos llegado a él Pues nos permitirá construir como si fuera una mesa de trabajo Pues un... Un ojo de Cazulu en este caso Con las vértebras, otro tipo de... De... De bosses, ¿no? De momento vamos a hacer un par de ojos de Cazulu Que tengo 12 lentes que he estado cogiendo por la noche Ah, también me parece que he conseguido... Sí Para hacer un par de cristalitos de maná Así que... Me los como Y ya estamos a puntito, ¿eh? Estamos a puntito de... De estar a tope de maná Prefiero estar a tope de vida que a tope de maná, sinceramente Pero bueno Más o menos con eso... Con eso va a valer Ya estamos aquí en el Crimson Vamos a ver si... Bajamos rápido Vale, el salto doble es la hostia Porque te permite tirarte así a sitios... Un poco a lo loco Vale, hay que tener cuidado Porque hay veces que sin darte cuenta saltas ya directamente con el salto doble Pero... Pero bueno, puede valer Altares Como vemos es... Muy importante Mira, aquí tenemos uno Ahora como veis podemos hacer... Esperad Perdonad macho, creo que me he resfriado, tío Bueno, si me alejo, como veis No está el ojo de Cazulo Y si me acerco, pues sí, ¿no? Vamos a hacer los dos que puedo hacer Y ya limpiamos... Nos quedamos sin lentes Y vamos del tirón A por los altares A ver si no me dan mucho la lata los enemigos No Crea que era este Joder He roto este de aquí abajo, como veis Y nada, simplemente voy a romper este ahora Panic No sé dónde está macho El panic Panic nectile Estoy super ciego o qué No sé lo que es Pero bueno, tenemos que romper otro Que va a ser este de aquí Y creo que he conseguido algo Aquí está el boss Como veis Es el cerebro Que os había dicho Uff Estamos perdidos, eh Ah, es esto Ah, esto hace como unos nubarrones Necesito matar algunos ojos Para que me den los corazones O estoy muerto, eh Uff Menos mal Que me ha agarrado ahí No, 16 segundos todavía aquí Corazoncito Venga, corazoncitos Corazoncitos No les quita mucho Pero un poquito sí Y más o menos Eso, que caigan Que caigan ahí Estamos cogiendo Crimptane a punta pala, eh Ahora Ha entrado en el modo este Violento Y tiene mucho No, de muerto, de muerto Tío, joder Madre mía Pero bueno Creo que he cogido cosas, eh Cosas útiles La verdad Ahí tenemos Un poco de oro La verdad Quizá deberíamos de ir por él No sé Eh, yo creo que ya no está el boss ahí, ¿no? Ha venido este, por cierto Creo que no os lo he dicho Tiene Para elaborar tintes No me interesa mucho por el momento Utilizable Aumenta la velocidad de movimiento Después de ser golpeado Y se puede vender por uno de oro Este es el crimptame ese Yo creo que con eso Me va a poder hacer algo Más o menos potente, eh Vamos a ver Qué nos permite hacer Pero Yo creo que sí Vamos a hacer el crimptame bar este Que tenemos ahí a punta pala Lingote de cobre No sé No sé Para qué cojones Quiero esta mierda Y A ver Creo que tengo un poco más Y seguramente podremos Hacer algo, eh Interesante Nada Solo tengo dos barras aquí Vamos a ver Qué podemos hacernos Para mejorar Un poquito el equipo Esto de aquí Pero que Ya tenemos uno Un pico bueno Equipo Esta ya la tengo No sé si hacerme un pico Tío Que lo necesito No lo he hecho Y sin leer Nada Macho Bueno Pero en realidad Tiene un 70% De potencia De pico Así que con eso Es suficiente Y luego podría hacerme O bien el casco Que tengo uno de hierro De mierda Si además Que es que es para lo único Que me llega Me lo voy a hacer, eh Con esto Ya tengo un poquito Más de defensa Y esto No sé si Lo podré vender A ver 10 de plata Bueno, algo es algo Correcto Y ya tenemos Un casco Un poquito más potente Deberíamos hacernos Estos dos también Pero para eso Vamos a necesitar Antes Petar yo creo Al Al ojo de Cazul Un par de veces, eh Voy a dejar aquí Algunas cosas Qué putada, chavales Que nos haya petado, tío También que Tenía yo el presentimiento De que iba a ocurrir La verdad Vale Eh A ver No está mal este Lo voy a usar Yo creo Lo que pasa es que Quiero organizarme Un poquito todo Vale Lo que vienen siendo Materiales Los vamos a dejar aquí Para hacer hueco Y esto Me parece un material Aunque no lo sea Lo voy a dejar ahí Por un momento También vamos a dejar En pociones Esto Esto No tenemos nada más Pero esto lo tenemos que dejar Aquí Aquí esto Vale Aquí también voy a dejar esto Aunque no sea el sitio Correcto Pero para decirme una idea También lo voy a dejar ahí Vale Yo creo que estamos Estamos en construcción Voy a dejar esta madera Que es la rara Que hay por ahí Y vamos a ver Si podemos petar Al menos al ojo de Cazul Un par de veces De modo que Que consigamos más Crimpton Nos hagamos la armadura buena Y ya podamos ir A petarle tranquilamente También lo que no sé Tío Es por qué no llegan Más gente Si estas casas Son habitables Oh si este No lo había visto Este no lo había visto Tío Vale Este ha sido Al coger el arma de fuego Creo que viene este El primer arma de fuego Aquí tenemos La mini shark Esta La mini tiburón Que es Meta tiburón Meta arma Realmente asombroso Como veis Velocidad de vértigo Es muy buena Este arma Pero cuesta 35 de oro Y en este momento Pues no dispongo De esa pasta Creo que con vértebras A ver el ayudante Producción Con vértebras Invoca el destructor Invoca el cerebro De tal Este es el que Requiere 15 Vale Y este es el cerebro Vale En el peor de los casos De regeneración Del enemigo Será para que salgan Monstruos Digo yo O así No estoy seguro Pero bueno El tema es que Con 15 de estas Podemos invocarle Todas las veces Que queramos Y en un principio Con Con las que tengamos También nos vale O sea que En ese caso O sea que rompiendo Altares También También nos valdría Voy a ver la hora Que es Son las 7 de la tarde No se si podemos Invocar ya El ojo Pero vamos Lo vamos a comprobar Enseguida Vale Las nubecitas estas A mi me gusta Se hace daño Y es como que Que va por su cuenta A ver por donde viene Este ya debería ser Más fácil Ahora mismo Habéis visto ¿No? Como funcionan Vale Este no me hace Especialmente daño Tampoco Me quiero confiar Si queden ahí En la nubecita Recibiendo daño A punta pala Y le voy metiendo Yo mecos Como veis Es una gozada Este arma En realidad Para estos bosses A los que les puedes Hacer el lío Bastante bien Además Los ojos Se los va cargando Tío Ahí La lia Ahí un poquito Me va a tomar Y ahora Tiene que salir El ojo De un momento A otro Ahí está Ahí Sacándole unos Críticos Ahí está Como está Comiendo Tío Ahí está Chaval Sí señor Hemos cogido Un Klimtanore Vamos a ver Para lo que nos llega Esto no se puede coger Ni nada ¿No? Vale Bueno Antes de eso Yo creo que Podríamos matarle Otra vez Y así Nada más así Le hemos pillado el truco En un momento Joder Me estamos poniendo Fino Voy a ir Alguna noche Más a por lentes Y así nos hacemos Todo el equipo En un momentito Tío Como veis Ahí Ahí Pilla 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 Vamos a hacerlo bien Estoy aquí un poquito Concentrado Ahí está Perfecto chavales Más Klimtanore Y de esto Perfecto señores Hemos gastado las dos Vamos a ver Si con el que tenemos aquí Construcción No aquí no le tenemos Lo tenemos aquí Vale Yo creo que Que es bastante Espérate Que coja esto Green Team Bar Y a ver Que podemos hacer Con esto Yo creo que Bastantes cosas En primer lugar Las barritas Eso es Y en segundo lugar Anda tío Y la pechera Hostia A lo mejor No tendría que haber Gastado todo Tío Un momento ¿Para qué sirve esto? No Solo sirve para esto Y esto Ah Que aparte Necesito Esto Que esto Me lo ha dado Yo creo El Vale Esto me lo ha dado Los ojos Esos del boss Yo creo Y luego Me dará más Imagino Tengo aquí Diecinueve No me va a llegar A ver A ver A ver Para lo que me llega Bueno me llega para botas Algo es algo Y luego el arco este No sé si debería Que tenga un montón De balas Tío Y a lo mejor Debería hacérmelo Tres Dos Aumenta el daño Un dos porciento Es una maravilla Tío Me encanta Vale Y este Coño Me tengo una poti Tienda Le vamos a vender Le vamos a vender Coño Las botas Estas Si No sé si venderle algo más Yo creo que no Por el momento Y nada Lo vamos a dejar aquí Hemos petado dos veces A este Hemos farmeado Voy a pillar un montón De lentes Y yo creo que le farmaré Alguna que otra vez más Aparte de lo que Lo hemos hecho ya Y nada En el siguiente vídeo Espero hacerme la armadura Esta Delante vuestro Y luego ir a petar Al boss ese Que nos ha humillado Antes Y que no vuelva a pasar Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo